Es el paraíso de los emprendedores, un lugar en el que intercambiar ideas, crear contactos, buscar inversores. Hemos estado en el INE-N3, un evento que organiza la Embajada de Estados Unidos en España en colaboración con esta casa, con A3 Media. La Administración Obama quiere fomentar el talento en todo el mundo y fortalecer los intercambios entre emprendedores norteamericanos y españoles. El objetivo es que ningún joven con ideas pierda su oportunidad. En esta incubadora de talento hoy hay dos letras que toman relevancia, tres IES y tres NES en mayúscula, innovadores, inversores e instituciones. Las tres patas con las que nace este foro impulsado por la Embajada de Estados Unidos en España. He pasado mucho tiempo viajando por España y he conocido a muchos emprendedores que están haciendo cosas estupendas en este país. Ejemplos como Silicon Valley son un referente para los emprendedores de todo el mundo. Y el gobierno americano se ha propuesto impulsar este modelo. Desde Madrid, la ministra de Obama para las pequeñas empresas destaca que hay mucho talento por descubrir y no importa donde esté. Con esta filosofía nació esta web española que comenzó como un blog y ya tiene oficina en Nueva York. Es un aprendizaje constante, ¿no? Siempre eres el junior o el becario en cada cosa que empiezas a hacer porque siempre toca ir asumiendo tareas que antes no hacía nadie. Otra experiencia recién nacida es este portal donde encuentra financiación para innovar en toda Europa. Estamos haciendo un caldo de cultivo donde va a ser mucho más fácil para un emprendedor pues tener todos los aspectos fundamentales para poder montar una empresa, hacerla crecer, internacionalizarse. La filosofía es que los jóvenes no tengan miedo a competir en un mercado global. Unas jornadas en las que colabora A3 Media y que fueron inauguradas anoche por el rey Don Felipe. Cada día se conocen nuevos detalles del escándalo por la compra de partidos de fútbol. Hoy Antena 3 nos ofrece, después de ofrecer en exclusiva...